Buenos días y bienvenidos a todas las noticias de las Mañanas con Uno. Vamos al occidente de la capital con Ricardo Sierra, quien está en compañía de uno de los representantes de ECOBUS, una de las empresas en crisis del SITP y a las que anoche el alcalde Petro acordó que sería financiada por el distrito. Ricardo, buenos días. ¿Y qué dicen los dirigentes de ECOBUS frente a este acuerdo y levantamiento del paro? Carolina, buenos días. Ayer sobre las 10 de la noche se llegó a un acuerdo para levantar el paro de transportadores y precisamente me acompaña a esta hora Héctor García, uno de los representantes del transporte, Héctor, que estuvo negociando ayer hasta las 10 de la noche con el alcalde. Fueron seis puntos, estudiar la medida del pico y placa y también, digamos, se le va a responder a las personas que entregaron su ECOBUS y COBUS. Se le va a responder a la gente que en pocas palabras ya no tenía nada. Un punto de lo más importante fue ese. En el problema de ECOBUS hay gente que le deben 10 meses, que fue lo mejor que pudimos haber hecho y el señor alcalde, en eso sí le hallo la razón, que está en toda la razón con nosotros o con nosotros o con la gente que les debe esa cantidad de dinero, porque la gente ya en pocas palabras ya no tenía nada. Bueno, Héctor, ¿hay posibilidades de que pueda retomarse el paro o definitivamente ya quedó, digamos, con esto? Pues hay posibilidades, o sea, eso quedó en stand-by. De pronto a cualquier momento la gente vuelve otra vez, porque del todo tampoco nos quedamos muy conformes, porque nosotros queríamos que el pico y placa fuera un número y él colocó dos, pero como de todas formas él dijo, vamos a negociar eso y le vamos a hacer un seguimiento a eso, a ver cómo va a seguir. Héctor, muchas gracias. Carolina, pues es la información que tenemos a esta hora de la mañana desde el occidente de la capital. Continuemos con más noticias. Gracias, Ricardo. Y en una operación conjunta entre la policía de Colombia y Brasil, fue capturado en la ciudad de Boa Vista, alias Marquito, uno de los narcotraficantes más buscados y jefe de las Bacrim, en la frontera colombo-venezolana, además de ser socio del exgobernador de la Guajira, Kiko Gómez. El principal capo del narcotráfico y del contrabando en la Guajira, Marcos Figueroa, alias Marquitos, quien durante años controló la frontera colombo-venezolana, sería el responsable de varios homicidios selectivos en la Guajira y cesar, además de estar relacionado con el detenido exgobernador Kiko Gómez, investigado por consiento para delinquir y homicidio. Para los investigadores judiciales, existen pruebas que demostrarían el presunto accionar delictivo entre Juan Francisco Kiko Gómez y Marquitos Figueroa. En una grabación interceptada, a Luis Felipe Figueroa, alias Pipe, sobrino de alias Marquitos, quedó registrada la que sería la desaparición de pruebas del asesinato de la exalcaldesa de Barrancas, Yandra Brito y Henry Ustaris. En las últimas horas, la senadora Claudia López denunció en el Congreso que de la estructura política de Marquitos Figueroa, no solo estaría vinculado Kiko Gómez, sino que también estarían relacionados el senador José Alfredo Géneco, del partido de la U y el representante a la Cámara, Atenor Durán. El exgobernador Kiko Gómez fue capturado por los indicios que hay sobre él por su presunta responsabilidad compartida con el jefe narco y ahora las autoridades esperan que con la captura de Marquitos se ratifiquen las acusaciones en contra de Kiko Gómez. A esta hora, las autoridades, tanto colombianas como de Brasil, evalúan si alias Marquitos es deportado o extraditado.